Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Monster Hunter 4 Ultimate, en el episodio de hoy... Continúa nuestra aventura. Hoy vamos a empezar a ya tomar misiones de gente y además empezaremos con las misiones de tutorial. No son obligatorias, pero mi opinión es firme. Hay misiones de tutorial. Vamos a hablar con nuestra amiga la delegada. Vamos a jugar a los tutoriales. Vamos a jugar a dos tutoriales. Tutorial de gran espada, ese va a ser el número uno. En esto nos prestarán las armas para poder jugar. Búscate que te enseñe a usar la gran espada para realizar la formación y el ataque. La gran espada es muy potente, muy potente, por eso lo llamamos. Lo mejor que encontrar un punto de habilidad es estar en un devastador tajo cruzado. Que un puñal a gran espada en caminador rosa no hay inconveniente. Es la tasa de velocidad en movimiento. Un cazador se la invalinarán tras atacar. Segunda lección, controles básicos. X, tajo descendente, tajo horizontal, tajo ascendente con X más A. Tercera lección, la habilidad única de la espada. La gran espada es tan ancha que se puede usar como escudo. El R para bloquear. Un bloquear es malo para el final de la espada, así que no te extrañes y pierdes afilado. Cuarta lección, táctica básica. Botón X para desembainar tu espalda. Esquivar con botón B. Ah, estos son tutoriales. Tenéis 50 minutos en la arena para coger al gran chapi. Bien, vamos a ello. Matar a los yagis son muy difíciles. Matar a los yagis son muy difíciles. Y estos yagis de entrenamiento... Menuda la caña en la que te... te suponen. mi espada está perdiendo fuerza vale mal movimiento muy bien me siento como un romano vale ya me siento más cargado durante los ensayos una mejilla con la espada vamos a ver No estoy rompiendo Bien Es hora de la reposición Está muerto Lo hemos conseguido Primera parte superada En 20 segundos volvemos al pueblo Hola Tío, te voy a arrancar la cosa en el cuerpo Unos medicamentos O sea, que estos Misión completa no Enhorabuena amigos Tenemos Primera misión de completa Ganamos dinero Hemos terminado esta misión algo rápido Vámonos Esta primera no voy a guardar Guardaremos cuando hagamos la siguiente Vamos a hacer un tutorial de espada larga Saben que a mí me gusta mucho el hecho de las espadas Y no ¿Así que quieres que te enseñe el arte de la espada larga? Vale, esto me ha servido para salir al rato Tengo pinta de ser Kirito Primera lección de la espada larga Es un arma de gracia y precisión Reúne energía cuando tiene un ataque normal contra el enemigo Y TAP para actuar Debes esquivar los ataques Y responder con golpes mortales Controles básicos de la gana de espada Tajo en avance Estocada X y A Tajo en retirada Dominar los movimientos Tercera lección La habilidad única de la espada larga O sea, la energía del indicador espíritu con botón R Un ojo puesto en el espíritu Porque se llena cada impacto Técnica para novatos Botón X y A Botón B esquiva Y Tajo en retirada con botón X y A Ah, gracias por los truquitos La espada larga las hemos usado en los últimos capítulos Pero ahora estamos con un martillo Recuerden que son las cosas de la vida ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! Para alguien tan espiritual como yo Esto es genial No tengo un marcador espiritual El poder de la espada te obliga ¡Allá vamos! 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 es la espada y recuperando fuerzas mientras me llaman soy letal al fin y al cabo por eso me llaman fiera los de aquí perfecto, misión superada quiero coger estas piedras de afilar y esta miel perfecto más poder para mi y ahora nos vamos a a mi campaña echarme una siesta y ahora cuando me la eche volvemos a la carga a la misión importante del día ok aquí estamos de vuelta hablen con el capitán seguimos de una pieza la caravana se preocupa por su gente cuéntaselo a unos amigos cocineros y mercaderes ¿a qué viene esa cara? ¿quieres más decisiones difíciles que te dé el gremio? bueno, a veces hay que cazar trabajos mi cazador no te preocupes te llevo la delantera unos centímetros me adelantaré empapelado de la aldea con estos folletos con tu careto por otras partes dicen tienes problemas no está el cazador te sacará el apudo este cazador no se rinde y es duro ya verás te se han dado en falta de trabajos antes de lo que digan ¿marketing viral? también se dice así los trabajos se consiguen así encuentra alguien que necesite su servicio y habla con él escucha su lamento para que su misión se registre en un puesto de misiones igual puesto de misiones y acepta la nueva misión fácil, ¿eh? y que no esté aún menchero que vuelvo desesperación a la idea el cocinero callejero debe de haber visto nuestro folleto ve a hablar con pasar rápido fin hay misiones que conseguir pero Juan por supuesto menudo problema el repartidor que trae mis suministros se ha quedado tirado en el camino ay ¿qué? ¿tú eres cazador del folleto? vaya tus cejas están más pobladas que en el folleto ¿dónde están mis cejas? yo también quiero cejas da igual tengo que verte un favor cazador-ultimador un conocido mío que tiene un servicio entregras se ha retrasado mis suministros según la fuente de diablo y los conchos han paralizado el tráfico es que no hay un amable cazador capaz de acabar con monstruos se te nota la cara que quieres presentarte voluntaria sí, 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 sí me ha hallado una misión llamada Cinceva Coraza en el gremio la o demás el cazador de grandes cejas está en tus manos gracias eh, hola delegada eh, fiera mira esto el cocinero del guón el guón me ha encargado de una misión además ha pedido que le hagan un honorable cazador de grandes cejas se referiría a ti venga la misión se llama Cinceva Coraza por si quieres echarle un vistazo ah, fiera ya que estás por aquí ¿podrías tu consejo? no, no un conejo no, no un conejo un consejo bueno si no tomas si no tomas la iniciativa cazarás Zetas y Kelvin toda la vida si completas misiones para mejorar el grango de gremio con un grango mayor te enseñarás misiones importantes la fuerza de un equipo robusto y un montón de monstruos muertos no bastan para hacerte de ti un maestro cazador solo cuando aprendas a ser uno con naturaleza y controladas serán los mejores me encantaría ayudarte a conseguir esa amistad ¿qué me dices? ah, lo sabía verlo en determinación de tu barbilla genial voy a cazar conchu a ver lo que vales vale vamos a resolver las misiones vamos a resolver cincela a la coraza llévame contigo péteme la bolsa ¿cómo? que peso demasiado es muy graciosa la delegada cincela a la coraza 50 minutos límite cojan el mapa el medicamento y perfecto primero lo que voy a hacer es revisar mis debería haber vendido ante algunas cosas pero es que podría haberlas vendido previamente pero a mí blim a mí lo que me importa de este juego es superar las misiones vamos a ir al área número 7 voy a usar pichos amargos me rompí la que me quede sin caza mariposas se podría decir que me han cazado a mí área 2 mi opinión es que revisen los áreas así no es que no es que todas las misiones sean correr voy a ir a por todas Juan tranquilos que no me voy a acelerar demasiado que te necesito tío eres mi camarada ¿no? me he quedado sin caza mariposas eso ya es bueno y he empezado bien aquí hay hierbas luego vamos a buscar entre los huesos y no no soy forense bueno buscar en los huesos les irá bien si lo hacen bien podrán conseguir cosas buenas y demás a ver si encuentro un área donde haya picos Juan encárgate de ese yagi voy a adelantarme aquí piedra de afilar piedra de afilar tres piedras de afilar que guapo encárgate de los shaggies Juan que el Adri tiene que adelantar que tu amo Adri tiene que adelantarse rock and roll y estamos ya en el área 7 van a ver una escenita este es el sitio yo con mi martillo y unas bolas giratorias llegan acá estos son conchu me recuerda muy vamos a de camino intentar cogerlos de los restos de los cadáveres unas cosas unos caparazones de conchu que nos irá bien bien Juan tranquilo bien hemos matado a 5 conchus extraemos sus caparazones que guapo lo he hecho encima sin daño espera de armadura esto nos puede ir bien para próximamente aquí tenemos un área de pico hierro piedra de afilar hierro necesitaría también machalita la machalita recuerden que nos ayuda mucho machalita piedra de afilar pico de hierro oh no me quedé sin pico también bueno ya no tengo ni pico ni cazamariposas vale vale vamos a ello tienen ahora que dirigirse al área número 5 y recuerden que también tendremos que ir pronto a por las misiones del gremio monster hunter 4 ultimate es un juego buenísimo pero es muy lento a veces igual que monster hunter 3 o el 3 ultimate bueno y no he mencionado 4 porque el 4 no salió en España ni en Europa ni en Estados Unidos solo salió en Japón y es técnicamente casi lo mismo que monster hunter 4 ultimate pero que hago con esa técnica como le encanta a Juan seguirme hacia arriba lo único es que estoy muy cabreado ahora mismo por el hecho de que me he quedado sin herramientas de utilidad y vamos a buscar ahora en los huesos una pila de huesos ahí huesos dos huesos fosilizados más huesos fosilizados huesos fosilizados huesos misteriosos bien esos molan dos huesos misteriosos y seis huesos fosilizados área 5 aquí están los conchu así que si si van a por ellos adelante perfecto perfecto primer golpe que le pegan a Adri vamos a por Juan un 2 3 1 1 ¡Ole! ¡Terminada! ¡Alaven al nuevo rey de los Wyverns! A veces vale más la pena esto Son huevos de Wyverns Lo siento Juan que te hayan envenenado ¡Misión lista! Amigos, vamos a recibir objetos Caparazones de Conchu, Hierro, Colmi... Bien Veamos todo esto Muy bien En ocho minutos hemos terminado la misión Nivel 4 para Juan Escudo rodante en la galería Y antes de terminar Quiero Hablar con el Coloso Bueno, y antes también con Con esta mercadera De Valhavar Quiero venderle unas cosas La hiedra no me gusta Grillos de pegamento Tampoco me van mucho Y estos restos ni me van Hola, quiero comprarte Bueno, lo primero vamos a ver al Coloso Y luego veremos nuestros gastos ¡Coloso! He oído que has cazado un conchu Me lo ha dicho la delegada del gremio Los materiales de conchu son muy útiles Forjan buenas protecciones de brazos Por si te interesa Vale, tenemos en cuenta Necesito colmillos y eso Me quedan huesos de monstruo pequeño Voy a hablar un segundo con la delegada O mejor dicho No tenemos mucho que conseguir Vale Antes de terminar hoy Quiero comprarte unos picos Quiero comprar dos picos No vaya a ser que se me rompan Y dos cazamariposas Y hoy creo que hemos hecho una buena cacería Me guardo el martillo Bueno amigos En el próximo episodio Nos dedicamos A cazar más monstruos Y aprender más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!